Hola, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir Hola, bienvenidos a un video más, esto es de todo un poco con Ana Y este es un videito diferente, esto es de mis compras económicas Acá vengo, quiero mostrarles unas compritas que me hice Comenzamos con esta tienda Que se cayó el recibo Es de Victoria's Secret Bueno, estas compras son, que estaban los, es la ropa interior, está 10.50 Pero los tenían a 5 por 30, acá está el recibo, queda como 6 dólares por cada de estos Y bueno, estos son los que yo me compré Es ropa interior, son, de estos son 5 Los voy a mostrar nomás así, no me gusta Y son 5 que me compré Bueno, lo que les quiero resumir en las compras de estas Es que me dieron una tarjetita de descuento para la siguiente compra en 20 dólares Y la utilicé en la siguiente compra Y la siguiente compra fue esta Estos están a dos, bueno, los recibo los ponen acá Son estas dos Braves Me agarre este En este tono blanco Son así Y este como, no sé si es un lila o un tono gris Entonces estos bastan en el precio Ahorita les muestro en la cámara Este creo, no sé si se enfoca bien el precio Déjenme ver acá No sé si lo enfoca, ¿por qué? Bueno, por ahí más o menos Dice que es 42.95 acá nada Pero el USG es 39.50 por cada uno Y pues yo Acá está el recibo Porque viene acá pegado en la bolsita Yo pagué creo 22.95 por cada uno Para mí el precio de ellos dos Eran como 2 por 60 y algo Pero es 39 Ajá, 2 por 64.50 acá está No sé si le enfoca la cámara Voy a tratar de que le enfoque Acá dice Por acá 2 por 64.50 Y ahí están los 20 off En 50 Que yo utilicé De lo que me dieron de la ropa Pues de las Otra ropa De la compra anterior Entonces a mí me pareció Excelente el precio Por estos Porque son bastante caros Por la historia Así que entonces A mí me pareció Buena la compra Unas pequeñas compras Que fueron hechas En En Chey No, hoy no pedí mucho Solo me pedí Son estas así Ya todos los que saben Conocen esta tienda Como empacan su Su ropa Para enviarla Y me agarré Esta blusita O playera Como le llamen En el color negro Esa Con una Girasol Y unas mariposas Unas mariposas alrededor Y bueno Así se ve la camisa Estas están en 8 dólares Y Y la siguiente Que me agarré Es esta otra Y esta es Así en el tono Amarillo Es un amarillo Como Sunshine Y algo así Y este dice Blessing Mom Me encantó Por la Frase que dice Está muy bonita Y bueno Esto creo que Es lo mismo Creo que está Entre los 8 o 9 dólares Por ahí Y bueno Está muy linda Y de la Siguiente De Cheguin Fueron estas Unos sobrefondas Como se le llama Para las Para las almohadas Decorativas Yo me agarré Hasta esta Ya la otra Ya se la había Se la llevaron Se la di a mi niña Es así La tela es bien Muy de buena calidad Me encantó La calidad De esta Es como de esta tela Lisecita Lísita Y está bien bonita A mi me gustó Esta Y bueno Otra que agarré Fueron 4 que agarré Dos iguales Y estos son diferentes Aquí está la otra Este es de Butterfly De mariposas Y bueno A mi me encantó Está muy linda Y la siguiente Es Es esta No saben Me encantan Como las palmeras Me encantó Esta Pedí esta Y bueno La que dice es Déjeme leer Live and love O sea Vive y ama Está bien bonita La frase Que dice Vive y ama Muy bonita Y bueno Estas son las de Chein Y voy a mostrar Una compra que hice En Express Y en Tijimac Eso es todo Son pocas las compras Voy a mostrarle La de Tijimac Es mi compra Que hice en Tijimac Esto no es para mi Es para regalarle A alguien Pero lo que me encantó Es muy utilizaria La cartera Miren que linda Está en el tono blanco Con este detalle Aca Y lleva como Destellos doraditos Y es espaciosa Y lo mas importante Es que esta super Económica Y es muy bonita Super espaciosa De adentro Como la pueden apreciar Y bueno El precio De Estar en clearance En la rebaja Déjenme ver Por donde Endala Etiqueta Ok El precio De la Tijimac Es 29.99 Y yo pagué 10 dolares Por esta cartera Es increíble Es increíble El precio Porque es bien bonita Y pues Y los espacios Que tiene Tiene varios compartimentos Tiene este de aca Para poner cosas aca Y pues aca adentro Tambien normalmente Tiene Lo que aprecian Ahí su zipper aca Y para poner El celular aca Y es que hay dos espacios Y tiene Para sellar aca Y esta solo me costo 10 dolarito La puedes usar Como una Crossbody Y tambien la puedes usar Como aca Pienso yo aca Y usar tambien esta Se ve muy utilitaria Y muy bonita Por ese precio Esto fue en rebaja Y mi siguiente compra Que es la de express En express Hay buenas ofertas A mi no me ha ido Nada mal ahí No se si el recibo Esta aca Porque hice otras compras Que ya no las pude Mostrar Estos zapatos Asi Son como de vestir En este tono Estan solamente En 10 dolares Y el valor de ellos Bueno No se lo voy a enseñar Y ya le puedo Decir No es 10 dolares Acá les muestro El precio del zapato Es 89.95 El precio en rebaja Este 9 99 Y yo pagué 4.99 Me Tuve un descuento Oiganme bien Pagar por esta calidad De estos zapatos 4.99 Y de esta marca Para mi me Pareció excelente Está muy bonito Muy bonito Bueno y después de que le mostré Los zapatos Que pagué Menos de 5 dolares Me agarré esta De otra tienda Son compritas Son compritas Son compritas que ya las tenía Ahí guardadas Porque no me ha quedado Tiempo de mostrarlas Porque ando entre una Y otra cosita Ahí Y esta es así Me gustó Para ahorita La temporada Que venga Christmas Este es un precio De 19 9.99 Y bueno Yo solo pagué 10 dolaritos Y me pareció Y me pareció muy linda Muy chula Para allá Cuando viene el fresco Y para esta temporada Pues dice Joyful Mary Blessie O sea Muy bonita La frase Y trae estos Copos de nieve En color verde Rojo Y dorado Y esta muy linda Me encantó Bueno Con esto me despido Estas fueron mis compritas Que yo hice Con algunos descuentos Y cosas que yo necesitaba Ya tener Y pues Y los precios Estuvieron excelentes Bueno Bendiciones a todos Ah Y antes de despedirme Me quería dar un saludo A una gran amiga Que quiero Aprecio mucho Gracias amiga Por la conversación Que tuvimos Lo agradezco de corazón Gracias por tu consejo Y te mando Un millón de bendiciones Te quiero de corazón Gracias por tu tiempo Gracias por Esos consejos Que tu me diste No voy a decir el nombre Ella sabe Quien es La aprecio mucho Ella es Tal como Tú la ves en video Ella es así Linda Linda Y usted conversa con ella Es igual Linda persona Y bueno Y muchos saludos Para todos Esos nuevos suscriptores Que han venido Y gracias Por seguirme Apoyando Y pues Ahí voy creciendo De poquito a poquito Yo se lo digo Los tiempos de Dios Son perfectos Mi gente Bye bye Bendiciones a todos Adiós